Atención República, tenemos literalmente el primer gran giro favorable dentro de esta deplorable situación en la cual nos encontramos porque a un grupo de fascinerosos y responsables les ha dado por querer cargarle la cuava de todo esto a República Dominicana. Señores, Brady Charlotte es el primer ministro de Agricultura de Haití y yo no sé cómo el gobierno dominicano tiene en sus manos un documento oficial del Estado haitiano que la autoría del mismo es de este burócrata en el cual se establece que es algo inadecuado e improcedente la construcción del canal del río Masacre o Dajabón y que incluso pudiese afectar a los agricultores haitianos así como a los dominicanos. Simplemente estoy citando un documento del cual da cuenta el periódico local diario libre. Naturalmente, tenemos que comenzar a hacernos preguntas de inmediato. ¿Cómo es que el gobierno dominicano tiene en sus manos un documento oficial del gobierno del vecino país? Y se da cuenta que podemos suponer que no ha sido muy efectiva la colaboración del gobierno haitiano cuando en la propia comunicación que publicó Cancillería que le había enviado a ese gobierno precisamente se quejaban de la falta de información y de documentos en torno al suso dicho canal. Es decir, que ese documento del gobierno haitiano en el cual su ministro de Agricultura no aprueba la construcción de ese canal de trasvase, no llegó por las vías convencionales, no llegó por las vías oficiales, pero bueno, el punto es que el gobierno dominicano tiene en su poder este documento y aquí sigo citando al periódico local diario libre. Bueno, aquí concluyo el contexto y vámonos de inmediato con lo que me encanta a mí, el análisis y la reflexión de esta noticia. Miren, es más que evidente que en el propio gobierno haitiano no existe consenso en torno a la construcción de este canal. Y entre otras cosas, esa falta de consenso perfectamente se puede deber a que los hay que están claros de qué es lo que hay detrás de todo esto y de que en ningún momento desde el punto cero ha existido el interés de ayudar a unos cuantos agricultores haitianos. Y yo vuelvo en este punto a hacer la pregunta que hice unos cuantos capítulos atrás. Si a esta gente de repente se le mete a hacer algo para ayudar a ese pueblo, uno tiene todo el derecho de preguntarse, vean acá, ¿por qué? A razón de que de repente se les ocurre querer ayudar a unas cuantas decenas de agricultores haitianos a men de que esto implique meterse en líos con el país vecino. Ese tipo de decisiones acarreando el conflicto a todo lo complicado que se ve hoy día solo se puede tomar cuando hay algo interesante detrás. Y ya nosotros hemos visto los reportes internacionales, reportajes en distintos periódicos y medios de América Latina e incluso Estados Unidos que dan cuenta de que en efecto hay un potencial minero en Haití y yo vuelvo y digo, qué casualidad que una mina no puede operar sin presa de cola. Y una presa de cola necesita nada más y nada menos que mucha agua. Así que no se deje usted engañar por ese canalito que usted está viendo, que están construyendo los haitianos, porque el asunto está más arriba. Oiga bien, el asunto está más arriba. No esa construcción improvisada que están haciendo, que han salido ellos mismos, oigan esto, a pedir fondos. Pero usted dirá que salieron a pedir fondos a la comunidad internacional. No, salieron casa por casa a recolectar dinero para seguir construyendo el canal. Hicieron un maratón en una televisora local. ¿Para qué? Para conseguir fondos para el canal. Así pues que eso que se está haciendo ahí, que con Blow TV ahí, que no tiene la más mínima preparación profesional, ni qué decir técnica. No se vaya con el amague. Reitero, el asunto está más arriba. Pero a nosotros nos ayuda bastante que se sepa esto. Que este señor, ministro de Agricultura, Brady Charlotte, dijo categóricamente que eso no procedía y que eso no era conveniente para ninguna de las dos naciones. Y entre las razones que argumentó, estuvo la falta de pericia técnica de la mano de obra haitiana. Y usted dirá, ¿cómo? Usted se sorprenderá porque, bueno, pero en República Dominicana ellos trabajan muy bien. Sí, pero lo que usted no ha tomado en cuenta es que en República Dominicana hay un arquitecto que dirige el diseño. En República Dominicana hay un ingeniero que traza la pauta. Y en República Dominicana hay un maestro constructor que en muchos casos tiene conocimiento como si fuese un arquitecto y tiene conocimiento como si fuese un ingeniero y tiene su propia experiencia. Y en un solo maestro constructor usted está viendo una parte de un arquitecto, una parte de un ingeniero y una parte de un hombre de experiencia. Eso no lo tiene Haití. Haití carece de eso. Si Haití fuese un pilar de la construcción, como muchos ingenuos dominicanos entienden hace rato que nos hubiesen superado en infraestructura. Pero lo que Haití aporta a la cadena de producción y suministro de la industria inmobiliaria en República Dominicana es básicamente eso, la fuerza laboral de sus inmigrantes. La parte intelectual brilla por su ausencia y es ahí donde entra el arquitecto, el ingeniero y el maestro constructor dominicano. Y digo esto para que usted pueda comprender por dónde va la crítica que hace Brady Charlotte, el ministro que desconozco si aún lo es, porque esa es otra cosa, que en Haití todo es muy cambiante. Desde tiempos históricos ha sido así, incluso la vida útil de un esclavo en Haití era de apenas ocho años. Si bien es cierto que eso impacta en la tasa de mortalidad, hay un tema también ahí preocupante a nivel cultural. Ocho años en la vida productiva de una persona no es tiempo suficiente para que la misma asimile una cultura o para que la misma haga precisamente un estándar de cultura. Eso se contrapone a lo que ocurrió en República Dominicana. Y por eso es que es un error, señores, tratar de analizar el tema de la discriminación o racismo dominicano desde el punto de vista del prisma norteamericano. Porque, por ejemplo, la situación de Haití fue disímil en comparación a la dominicana. O sea, señores, que una persona tuviese una vida laboral activa de apenas ocho años y que luego de estuviese condenada a una tumba, no solo es el drama humano, sino también el drama cultural de una persona que no tuvo tiempo suficiente para aquilatar en su ser una cultura X. Ese factor que acabo de citar, que es un factor de índole histórico, es una variable que aportó a ese clima tan caótico e inestable de la vecina nación. Entonces, señores, esto para mí, esta noticia es un punto de giro. Desde que la conocí, hice unas cuantas llamadas, pero a mí me puse contento. Porque pudiera ser un punto de giro. El gobierno dominicano se puede montar perfectamente en la narrativa que se desprende de la declaración de ese primer ministro, de ese ministro de Agricultura, Brady Charlotte, repito, de Haití. Nos podemos montar ahí. Ahora, una cosa que me preocupa es cómo rayos el gobierno dominicano tuvo acceso a ese documento. ¿Quién en el gobierno haitiano le pasó ese documento al gobierno dominicano? Porque con toda seguridad que ese documento de buena gana y con todas las más nobles intenciones del mundo no iba a llegar al gobierno. O sea, con todas las nobles e inocuas intenciones del gobierno haitiano, no, nunca. Never in the life. Entonces, eso llegó por otra vía. Y a mí me despierta la curiosidad de saber por dónde llegó ese documento, que según dice Diario Libre, está en las manos del gobierno dominicano. Esta es, sin duda, la primera gran noticia positiva dentro de todo esto para República Dominicana. Que el primer ministro de Agricultura de Haití diga al propio gobierno vecino que eso era contraproducente. Dice mucho, señores. Dice mucho. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque, con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!